El canal de las estrellas lo saluda y espera que pasen un día por fin de semana. Me está preparando para usted su cine mexicana Primera Asunción, donde le garantiza un momento divertido con lo mejor de las películas mexicanas. El lunes, iniciamos con una historia de amor en las nubes, con la cinta Amor en el Aire, con Palito Ortega y Rocío Durcal. El martes, le presentamos a una persona que no tiene complejos en la película No soy monedita de oro, con Lucha Moreno y Fernando Casanova. El miércoles, le revelamos un secreto en la película El secreto de Pancho Villa, con Alicia Carlos Rodolfo Landa. El jueves, proyectaremos la cinta Cuatro Vidas, con Esther Fernández y David Silva. El viernes, tenemos el coraje y la pasión en la película El Hombre de la Furia, con Javier Solís y Fernando Soto Mantequilla. Su cine mexicano Primera Asunción lo espera a las 3 de la tarde Pacífico, 5 Centro y 6 Este. Presencia en directo desde nuestro México. Un estupendo programa que lo hará pasar una velada inolvidable. Mala Noche No, conducido por la sensacional Verónica Castro, que esta ocasión tendrá como invitado especial a Vicente Fernández. Féalo, este domingo, y pase una mexicanísima velada en compañía de Vicente Fernández y Verónica Castro, a las 9 de la noche Pacífico, 11 Centro, 12 Este, por el Canal de las Estrellas. México, por su arte pictórico, es único. En 1940, el genio interpretativo de María Izquierdo, pinta en óleo sobre triplay, Mis Sobrinas. María Izquierdo, pintora mexicana nacida en 1902, expone su arte a través del Canal de las Estrellas. Televisión presenta La Risa en Vacaciones, una película de risa, con los hechos más insólitos y más divertidos. La Risa en Vacaciones, venga a verla con cuidadito, porque a lo mejor usted es protagonista de esta sensacional, divertida y formidable película. La Risa en Vacaciones, la combinación de la verdad, con lo inesperado chato. Véala desde el miércoles 9 de mayo en Teatros Selectos de la Cadena Metropolitana y Pacífico. El regalo más emotivo para nuestras queridas madretitas son estas dos películas que muestran el verdadero amor, el amor de madre. Mamá Solita, el intenso drama de una madre como hay muchas, que llora la ausencia de un padre, que ha ido en busca de aventuras y dólares, con Pedrito Fernández, Susana Sánchez, Carmen del Valle y Pedro Armendariz. No me importa lo que haya hecho. Además, cuando los hijos se van, la historia de la vida que muestra el dolor que deja la partida de los hijos, con Amparo Ribelle, Fernando Soler, Alberto Vásquez y Alicia Bonet. Solo Datel le ofrece este paquete especial por solo 29,95. Además, reciba como regalo una suscripción por dos meses de la popular fotonovela, Historias de Mujer. Ordene hoy mismo sus películas llamando al 1-800-34-DATEL. Esta promoción no se vende en tiendas. Un producto con el sello de confianza, DATEL. Yo me llamo Jesús. La historia del niño Jesús. Es a Jerusalén donde yo debo ir. Una película con el mensaje que todos debemos guardar en casa. Aquí está. ¡Está vivo! ¿Quién soy yo para la gente? Creció como los demás niños, pero él tuvo el don del señor padre. ¡Mira cómo huele el pajarito! Creo que el señor prefiere los animales vivos que a los muertos. Llame al 1-800-34-DATEL y reciba cuatro horas de la más bella historia grabada en dos videocassettes. El niño Jesús. Por solo 29,95. Además, como regalo, una fina ilustración del niño Jesús con la oración universal del Padre Nuestro. Una pieza digna de enmarcar. Una película y un regalo para conservar en su hogar. Marque ahora 1-800-34-DATEL. Esta promoción no se vende en tiendas. La adoración nace de un corazón agradecido a Dios. Su palabra nos permite mirar su grandeza y así poder expresarla a través del canto, el cual es inspiración divina. de la serie de productos especiales presentamos inspiración divina. Este paquete único contiene una audiocassette con las diez canciones cristianas más reconocidas. Junto con esto, encontrará las pistas de los temas originales para que usted los cante con los suyos. Además, usted recibirá gratis el cancionero con las letras y hermosos pensamientos que enriquecerán su espíritu. Todo esto en un precioso estuche que conservará toda la vida. Ordenelo hoy y comparta este tesoro de inspiración divina. Esta promoción no se vende en tiendas. Hotel con la máxima calidad. El sol y las estrellas al alcance de su mano. Dos enamorados en el aire. Amor en el aire. No les tiene la atención en el canal de las estrellas. Ya llegó la fiesta charra. Música, color, alegría. Todo el espectáculo de la vivir fiesta charra mexicana en dos videocassettes de colección. El primero trae lo mejor de la fiesta charra. En él descubrirá lo que es el jineteo de novillos y yeguas, las manganas, la cala de caballos, el espectacular paso de la muerte y muchas suertes más. El segundo cassette se titula Grandes temas de la fiesta charra. Un contendio de las canciones rancheras más populares que hacen de esta la fiesta más colorida de México, la fiesta charra. Lleve los cassettes por solo 29.95 y reciba gratis un folleto ilustrado con la descripción detallada de la fiesta charra. Ordenenlo hoy mismo llamando a 1-834-DATEL. Esta promoción no se vende en tiendas. Un producto con el sello de confianza DATEL. El regalo más emotivo para nuestras queridas madrecitas son estas dos películas que muestran el verdadero amor, el amor de madre. Mamá solita, el intenso drama de una madre como hay muchas, que llora la ausencia de un padre que ha ido en busca de aventuras y dólares con Pedrito Fernández, Susana Sánchez, Carmen del Valle y Pedro Armendariz. No me importa lo que haya hecho. Además, cuando los hijos se van, la historia de la vida que muestra el dolor que deja la partida de los hijos con Amparo Rivelles, Fernando Soler, Alberto Vásquez y Alicia Bonet. Solo DATEL le ofrece este paquete especial por solo 29.95. Además, reciba como regalo una suscripción por dos meses de la popular fotonovela Historias de Mujer. Ordene hoy mismo sus películas llamando al 1-800-34-DATEL. Esta promoción no se vende en tienda. Un producto con el sello de confianza DATEL. Gane mucho dinero sin salir de casa. Si a usted le gustan los trabajos manuales como hacer flores, mocasines para revés o ensamblar aretes, esta es su oportunidad. Simplemente llame al 1-900-246-CASA. Elija el trabajo que a usted más le guste con ganancias ilimitadas. 1-900-246-CASA. Lo convertirá en un profesional ensamblando placas electrónicas o cociendo baberos. Trabaja independientemente. Más de 200 compañías necesitan de su ayuda. 1-900-246-CASA. Manejar un Ford Ranger es toda una aventura. El Ranger STX 4x4 le ofrece dirección hidráulica. un potente motor un motor V6 y tracción en las cuatro ruedas con solo oprimir un botón. Todo como equipo estándar. Fuertes y divertidos. Ford Ranger. Toda una aventura. Manejar un Ford Ranger. La adoración nace de un corazón agradecido a Dios. Su palabra nos permite mirar su grandeza y así poder expresarla a través del canto el cual es inspiración divina. De la serie de productos especiales presentamos Inspiración Divina. Este paquete único contiene un audiocassette con las 10 canciones cristianas más reconocidas. Junto con esto encontrará las pistas de los temas originales para que usted los cante con los suyos. Además usted recibirá gratis el cancionero con las letras y hermosos pensamientos que enriquecerán su espíritu. Todo esto en un precioso estuche que conservará toda la vida. Ordenelo hoy y comparta este tesoro de inspiración divina. Esta promoción no se vende en tiendas.